La comisión el día de hoy jueves ha terminado su funcionamiento. Lo primero que quiero señalar es que debido a la situación de pandemia por todos conocidos, hemos tenido que trabajar mediante el sistema de videoconferencia. La buena noticia es que funcionó todo de una manera óptima. No tuvimos ningún inconveniente. Todos los jueces que integran la comisión, al igual que este ministro que la preside, pudimos conocer a cabalidad los antecedentes mediante este sistema que pudo realizarse además con la participación del ministro de Fe que exige la ley. Y tuvo también la muy importante posibilidad de permitir que abogados, tanto de la Defensoría Penal Penitenciaria como un abogado de la Fundación Amparo y Justicia, pudiesen exponer sus alegatos para hacer conocidos los antecedentes que cada uno de ellos presentaba respecto a sus representados, para que la comisión los evaluara. La comisión tuvo para su consideración un total de 145 solicitudes de libertad condicional, de las cuales tres de ellas fueron retiradas por los propios internos que renunciaron a la postulación, de manera que al final solo tuvimos que resolver 142 casos. De esos 142 casos, la comisión concedió la libertad condicional a 77 postulantes y rechazó a 65. Si uno lo mira en términos de porcentajes, esto significa que la comisión aprobó el 54% de las peticiones y a su vez rechazó el 46% de las solicitudes de libertad condicional. En un caso que yo entiendo que causaba natural interés por parte de la opinión pública, que es el caso del sentenciado Carlos Silva Valenzuela, que es una persona que estaba cumpliendo condena por el delito de violación con homicidio de un menor de edad. Se escucharon en esta oportunidad, como decía, los alegatos de la Fundación Amparo y Justicia, que representa a la familia de la víctima. Y luego de conocer los antecedentes de esta postulación, de escuchar este alegato, la comisión por unanimidad determinó rechazar la solicitud de libertad condicional por estimar que no se cumplían los requisitos legales para así permitirlo, fundamentalmente en lo que se refiere a la conciencia del daño causado y a la internalización de lo que debe significar el cumplimiento de una condena por un delito tan grave como este. ¡Gracias! 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 Gracias.